Gracias, información en vivo, diversos pobladores del distrito de Pau Carpata se sienten mortificados, molestos por la gran cantidad de basura que se observa en cada cuadra del distrito. Estamos en el sector de ampliación Pau Carpata, donde se observa estas cantidades de basura. Señor, esto es de todos los días, toda esta basura. De todos los días, y se puede decir en toda la gestión de acá de este nuestro saliente alcalde. ¿Ya? Sí, todos los días. ¿No ha tenido un buen recojo de basura? No, no. Y es más, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe qué, señor? Nosotros exigimos a que estos contenedores se los lleven. Porque este es el causante de la alcahuetería, de que de todos los sitios, no solo de acá del barrio, ¿no? De todos sitios, perros muertos, hasta pueden traer, ¿no? Personas muertas. Y como usted ve, acá hay bastantes tiendas. Uno, por ejemplo, tenemos acá al frente. Claro. Mira, señor, estamos a media cuadra de la posta. Acá hay otro que es una clínica dental. Y no podemos estar así, señor. ¿Ustedes qué piden a la autoridad municipal, con toda esta basura que está día a día? Que recoge la basura, pues, o sea, como antes. Antes que se entre este supo, era muy limpio. Nadie se queda. Pero todo es que él ha adentrado, ha cambiado a su manera las... ¿Usted cree que es el peor alcalde? Es el peor alcalde, el peor, el peor, el peor. Ese no es alcalde, se ha adentrado a robar nada más. Sí, cuál es mi palabra, a robar. El peor alcalde se supo. Lógicamente, y esto afecta a los diversos ciudadanos por el tema de los malos olores, como también la contaminación que generan aquí a la zona. Y, lógicamente, los perros callejeros, quienes vienen a escarbar entre esta basura, aquí en el distrito de Pau Carpata. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para Exitosa Perú.